Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 al domingo 21 de enero del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, comienzo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue. Me sigo con las mías y luego termino nuevamente con las de la sanación con ángeles de Doreen Virtue. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido al comienzo de este año? Vuelvo a recordarles que el video de todo el año 2024 ya lo hice desde la última semana del año pasado. Está disponible en YouTube y yo como entiendo el año 2024 externamente va a ser muy turbulento. Va a haber, creo, bastantes situaciones externas, tanto políticas como de eventos naturales, erupciones de volcanes y terremotos y maremotos y demás. Y es como un huracán. Ya pasamos el ojo del huracán, ahorita pues la última salida del huracán. Para en el 2025 ya realmente estar tranquilos. Va a haber mayor tranquilidad. que bueno, espero que así realmente sea. Pero a pesar de todo este ruido externo, y eso es a lo que quiero llegar, que es lo importante, esto no significa que tu propio mundo, tu vida, sea igual de alarmante, igual de violento, igual de dramático. Muy al contrario, este, a través de tu mundo bello, con paz, con abundancia, con prosperidad, con amor, esto va a contribuir a que este mundo sea un mundo mejor. Recuerda, trabajamos de adentro hacia afuera y justamente por eso este año va a ser un mejor año para todos los que trabajemos con la luz y todos los que decidamos, pues sí, ser guerreros de Dios, de la luz, del universo, como lo quieras denominar. Cuando hay sucesos violentos externos, como sabes, de repente sí me jala la situación y me entristece o me conmueve demasiado la situación y hay momentos en los que pierdo, francamente, un poquito la fe en la humanidad como tal, pero recuerda que somos almas que decidieron vivir sus experiencias y tomar sus propias decisiones y este libre albedrío, el estar en la luz, estar en la oscuridad o al igual, este, desde un punto de vista religioso, católico, pues es, al principio lo toman los padres, ¿no?, el bautismo y luego ya con la primera comunión y luego la confirmación, ¿no?, la confirmación es donde ya como adolescente de una manera muy consciente, tomo la decisión, quiero estar, eso es lo que, pues es la confirmación, ¿no?, o la primera comunión, la primera comunión todavía somos un poquito más chiquitos, más niños, pero ya en la confirmación ya somos adolescentes, es justamente ese libre albedrío desde el punto de vista del catolicismo, pero igual existen en otras religiones, ceremonias o situaciones similares y que no te haga ruido que hable de religiones, siendo cual sea tu creencia, se basa prácticamente en lo mismo, ¿no?, quiero estar acá o quiero estar acá o totalmente vivir inconscientemente, ¿no?, todo es válido, no hay bueno ni malo, todo es parte de la vida, todo es parte de la experiencia de la vida, igual el recordatorio de las guerras y no por querer normalizar la guerra, la guerra no es algo normal, pero es normal como consecuencia de que si decides estar más del lado oscuro, de la destrucción, de la baja vibración, de la envidia, del enojo, del poder excesivo, de la violencia, etc., pues, obviamente, es el karma y dharma, pues, estamos sacando esta energía negativa y, pues, la multiplicamos. Y lo mismo pasa del lado positivo, ¿no?, entonces, bueno, eso era como comentario. Muy bien, veamos cómo nos pinta esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. ¡Qué chistoso! Watched over. O sea, esta carta sale una y otra vez desde el año pasado, que significa la Corte Celestial nos está procurando, nos está cuidando. Y, bueno, está rectificando lo que acabo de decir al comienzo, que a pesar de todo este ruido, a pesar de toda esta violencia externa, la Corte Celestial nos está cuidando. Y, en resumidas cuentas, para mí eso significa siempre que mantén tu fe en alto, mantén tu fe en alto, o tu vibración en alto, ¿no? Que a pesar de todo este ruido, mi vida, mi mundo interno y, bueno, externo, pero mi mundo está bien, ¿no? Y todavía también quiero aunar a esto un poquito un ejemplo. Hay gente que ha hecho muchísimo dinero, son millonarios o billonarios, y casi todos coinciden en que mucho tiene que ver tu actitud y tu sentido, tu intuición, pero también tu manera de ser optimista. Si ves, hay gente que ha tomado muchas veces oportunidades dentro de la mayor oscuridad y ha convertido esa situación en algo positivo. Ahora, desde un punto de vista económico, hay muchos ejemplos donde, pues, de la nada o donde había muy malas perspectivas para salir adelante, la gente hizo muy buena fortuna y salió adelante, o perdió su fortuna familiar y la volvió a recrear o rehacer, ¿no? Esto lo quiero hacer mención de esto porque esos son los ejemplos donde sí nos dan a entender de que sí, a pesar de todo el ruido externo que nos está diciendo, es que, digamos, la mentalidad negativa, es que está muy difícil la situación, es que no hay dinero, es que está muy cerrado el mercado, es que, es que, es que, pues, no vamos a salir de esa situación, ¿no? Entonces, mantente positiva, positivo, para salir adelante y cumplir tus anhelos, tus sueños, tus proyectos y demás. Y para hacer esto, pues, tienes que conocerte lo suficiente para saber realmente que es lo que quieres. Bueno, voy a leer la carta y traducirla. Dice, Pero sí me llama mucho la atención que nos están recordando los ángeles constantemente. Aquí estamos, despreocúpate, vive una vida tranquila, una vida amorosa, ¿ok? Para mí también ha sido un aprendizaje, como saben, todas las vivencias familiares que he tenido. También puedo comentar que las últimas tres o cuatro visitas con mi madre ha cambiado su actitud un poco hacia mí, ha sido más amable, ha sido, pues, realmente un poquito más normal. Lo cual, pues, obviamente, como hijo me hace sentir bien. Pero también estoy consciente de que puede ser que esto se voltee nuevamente, rápidamente, y vuelva a haber mucha agresividad y demás. Pero a lo que quiero llegar es que esta vivencia que está teniendo ella de desamor y toda la familia de desamor de la que provengo, yo como la entiendo, yo como alma amorosa, vine a enseñarles lo que es el amor incondicional, pero estas tres almas decidieron no aceptar, pues, esta lección. Y también, de lo que entiendo, vine a este mundo a, pues, impartir lecciones. Y uno de mis aprendizajes para mí es de que no debo de tomarme, aunque, bueno, pues, no hay otra manera que tomarte lo personal, porque, pues, es tu familia y es tu vida, pero de no tomármelo tan personal cuando haya una agresión, cuando te lleguen a ignorar, cuando te lleguen a, sí, a hacer sentir mal, te hagan a un lado, te rechacen, etc. Aunque suena un poco difícil, pero viendo toda la obra de teatro desde más atrás, lo cual siempre ayuda, dejar un poquito fuera las emociones y entender toda la obra es mucho más fácil, ¿ok? Te lo comento por si estás viviendo una situación similar. Muy bien, comencemos. Para el día lunes y martes la carta dice Iluminación. Perdón. Es el Arcángel Jofiel seguramente. Y sí, el día lunes es el día del Arcángel Jofiel. Miren qué bien queda. Y dice, Arcángel Jofiel, Lléname con tu luz y sabiduría En mi trayecto a la iluminación Limpiando y sanando a la vez Al brillar con honestidad Alumbro al igual Justo con lo que decía ahorita En cuanto a mi vida Cuando dice aquí Lléname con tu luz y sabiduría Es esta objetividad, ¿no? De, ok, entiendo todo el escenario Entiendo que no me la debo de tomar personal Y si me la tomé personal y estoy dolido Sigue en mi trayecto a la iluminación O sea, en mi camino Del despertar, de la vida Limpiando y sanando a la vez, ¿no? Así como, bueno, esto no te correspondía Este dolor no te corresponde Es entendible que sientas un dolor Pero no estaba pensado El dolor como experiencia de vida para ti Sino que estas almas Aprendieron el amor Proviniendo del desamor, ¿no? Y al brillar con tu honestidad Siempre siendo honesto y sincero contigo mismo Contigo mismo Alumbras al igual No solo a los demás Sino a ti misma A ti misma, ¿ok? Creo que queda bastante claro Proseguimos para el día miércoles y jueves La carta dice Sanación, sanador Pues sanar es armonizar Armonizar relaciones Armonizar situaciones Ahorita vamos a ver ¿Qué es lo que dice la carta? Es el arcángel Rafael El arcángel sanador Su día es el jueves Su color es el verde Y bueno, pues como sabes Existe ahí mi libro Canalizando a los ángeles Casi siempre pongo un video promocional Al final de este video Se puede conseguir Ya nada más en Amazon En ninguna librería De lo que yo sé Y dice Arcángel Rafael Tienes todas las virtudes Para sanar esto O sea Esta situación Esta relación Cualquier cosa ¿No? Una enfermedad ¿Has considerado Ser sanador O sanadora? Arcángel Rafael Como tú me ayudas A sanar Yo apoyo A otros ¿No? Recuerda Somos Los que somos Sanadores Somos Un canal Nada más De Dios Somos canalizadores De esta energía Y siempre quiero hacer hincapié En esto Hay muchas personas Y ahora sí que pues lo voy a nombrar Tal cual Hay una persona que se llama René May Que fue bastante conocido aquí en México Que ha trabajado también En parte con la luz Pero también en parte No Y a partir Desde el ego Diciendo Yo soy El sanador ¿No? Así casi casi como el profeta O el mesías Y pues no Somos nada más canales ¿No? O sea No es mi energía No es que yo sea El que te está sanando Sino a través de mí Es que procede la sanación ¿Ok? Y bueno Para los que no se dedican a la sanación Pues la sanación Para una persona que no se dedica a esto Es la armonización Nos están pidiendo los ángeles Armonizar Una situación O sanar una situación Si estás enferma O enfermo Corporalmente Físicamente Igual emocionalmente Pues es hablarte positivamente En la física Pues hablar con tu cuerpo Con tus órganos Con tus células A pedirles que hagan su trabajo De sanación En realidad Si te pones a ver Desde el punto de vista medicinal Somos seres Realmente Extraordinarios Para que todo esté funcionando El metabolismo Y cada uno de los órganos Y como Una cosa conjuga a la otra Y como todo está conectado Es como un universo propio ¿No? Por eso La palabra holístico Significa todo Con su totalidad ¿No? Y pues somos por lo mismo Ya tan solo desde la parte física Parte de la divinidad A mí a veces me extraña Que para la gente Que estudia medicina No se vuelvan Muy creyentes Dependientemente De qué Manera Pero que crean En algo superior No se ve este proceso No se ve este proceso Y algunos sigan Con la teoría De Darwin 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 Perdón Darwin Este Que también Tiene cierta lógica Pero también tiene Algunas partes Que no Con las que no coincido En fin Eso es desde el punto de vista físico Desde el punto de vista emocional Pues es igual lo mismo La sanación Desde el punto de vista emocional Empieza por el amor propio Empieza a reconocerte Como alguien especial Alguien que tiene Pues muchas cosas positivas No veas No te enfoques en las cosas negativas Las mujeres sobre todo Han crecido culturalmente De una manera De estarse autocriticando Constantemente De que Que se yo La celulitis Y la ceja Y la nariz Y lo que fuera El busto En parte también Los hombres ¿No? Con el tamaño De Los genitales Entonces deja de autocriticarte Y Acéptate como eres Es el primer paso Y el siguiente es Quererte como eres Y el tercero Es amarte realmente como eres Y para esto Te puedo recomendar A Luis G Escrito L O U I S E Y el apellido es H A Y La puedes encontrar Un montón de Videos en YouTube Tanto en el Idioma original Que es inglés Ella fue americana Ya falleció Y falleció a una edad Muy avanzada Creo que a los 98 años Y es Se convirtió En la editora De la casa Hay House Que es una de las mayores Editoriales Mundialmente visto Se hizo multimillonaria La señora Y está muy interesante De hecho Su biografía Entonces bueno Chécatelos Como Experimentar El amor propio Por Luis G También lo menciono Obviamente En mi libro Que también Ahí Ahí va el comercial Debajo de este video Dice Descripción Y dice un texto Y algunas ligas Y ahí encuentras La liga de Amazon Para comprar Mi Libro Muy bien Por último Viernes, sábado y domingo La carta dice Revelación Estas me encantan La revelación Esto es Algo nos va a ser revelado Alguna verdad Va a salir Luego Es curioso Porque Me fascina Que salga esta Porque Se me hace más entendible Una situación ¿No? Pero luego salen Revelaciones Medio feitas Y dices Ouch ¿No? Y volvemos Si fuera el caso De que esto Fue una revelación Dolorosa O etcétera En mi caso No me lo tome Personal No No está pensado Como algo Exclusivo Para hacerme Sufrir O para que me duela Sino para entender En su conjunto Una situación Y dice Arcángel Raciel Ayúdame a comprender Los secretos Y misterios Divinos Para expandir Para expandir Mi aprendizaje Y luz Ahora Percibo Y tengo Una sabiduría Global Aquí Tengo que decir Como Cuando era niño No sé Bueno Por la edad Muchos No han de ubicar Pero lo pueden Googlear Había un Pues no sé Cómo llamarle Si mago Ilusionista Y Pero bueno Uri Geller Uri Geller Tomaba una cuchara Y deteniéndola Con los dos dedos Doblaba la cuchara Y yo me quedaba Pasmado Y cómo hace eso Y se hablaba En ese entonces No se hablaba Nada holístico No sé De hecho Ni existían Esas palabras O no se utilizaban Pero se hablaba De fenómenos Paranormales Y te estoy hablando Pues yo creo que Que será Principios de los ochentas Y Pues una de las cosas Paranormales Era La telepatía O la telequinesis ¿No? Telequinesis Es la transportación De un objeto A otro lugar O sea que estoy Flotando ahorita Aquí la carta Por decir algo ¿No? Y bueno Más allá de eso Todavía Bueno pues ya eran Los viajes astrales Y demás Así de hecho Fue cuando Yo entré A meditar A temprana edad Creo que tenía Ocho años Que lo tenía prohibido De parte de mi familia Y me escapaba Para ir a meditar Y Lo dejé Como a los Doce o trece años No me acuerdo bien De la edad Porque tuve Una experiencia Negativa Retando A la oscuridad Y como no Entendía mucho De esto Pues me asusté Y lo dejé Pedí protección Al universo A Dios Y ya ¿No? Y pues ya proseguí Con mi vida Y ya años más tarde Bueno Reanude nuevamente Las meditaciones Entonces bueno En cuanto a A lo que quiero llegar Con la revelación Pues dentro del estudio De la meditación De Que se yo Reiki De los ángeles Etcétera Pues me han sido Reveladas Cosas Y Hay un estrato Más alto De energía Donde Pues yo creo Que ya cuando Trascendemos Tenemos esa visión ¿No? Y entendemos Oh Ahora entiendo ¿No? El concepto No solo de mi vida Sino de Entonces El mundo Este Como funciona El rollo De las almas Y de la reencarnación Con la divinidad Misma Etcétera Entonces bueno Siempre he querido Que me sean revelados Estos secretos Y misterios Entonces En mi caso Yo creo que por ahí Puede ser que vaya Y Se me abran las puertas Para aparte de ser Clar y audiente Pues no sé Sea Clar y visual O vaya ampliando Esta Capacidad De percepción ¿Ok? Esa Sensorialidad Muy bien Entonces creo que Queda bastante clara La semana Muchas felicidades Y bendiciones A quienes Celebren algo Cumplan años Muy en especial Es esta carta Para todos ustedes Es para todos Pero muy en especial Para esas personas Y la carta dice Ideas E Inspiración ¿Ok? Las ideas Y la inspiración Bueno Más siendo Artista plástico Pues es El origen ¿No? De Oye Estaría padre Hacer esto Y tienes como La visión Ya visualizas La creación Como tal ¿No? Igual Para cualquier Trabajo Creativo Y eso Algo también Haciendo un Haciendo un Haciendo un Con algo Que tiene que ver Con las artes Pero pues también La creatividad Está Que se yo En los números En las matemáticas En la contabilidad En la gastronomía O sea Es crear ¿No? Es generar Es producir la parte negativa que hace rato decía de la destrucción pues es la contraparte es crear, es como la vida misma el parir, el dar a luz como lo hacen las mujeres esto de las ideas e inspiraciones es importante porque es la fuente misma de la inspiración de los sueños de que es lo que se podría llegar a hacer y esto en la humanidad pues ha tenido un gran rol en cuanto, oye pues que tal si nos vamos al espacio que es otra de las cosas que nunca he entendido bien porque el explorar el espacio si lo puedo entender pero porque el querer conquistar y querer llegar hasta Marte hasta cierto grado se me hace comprensible pero la parte que no se me hace comprensible es primero pues vamos a arreglar este planeta y vamos a tratar de vivir en paz y en armonía en este y ya una vez que logramos eso pues ya nos podemos expandir hacia los otros pero pues hasta que no esté resuelto lo interno pues no podemos seguir hacia afuera y así es con todo pero es importante eso porque es el principio ya de ahí es a pues ok que se yo en mi caso pues como profesionista tengo una idea de oye pero pues si hago un cuadro que se yo con tal propuesta con esos colores esta escena esta historia pues yo ya sé como lo voy a crear en el momento de estar frente al lienzo prácticamente porque pues ya sé todos los procesos y de hecho pues es lo bonito de la pintura que hay muchos procesos y puedes descubrir procesos nuevos ¿no? pero la cuestión es a lo que quiero llegar este 2024 yo como lo entiendo enero y febrero son los meses donde vamos a gestar todas estas ideas y ya las vamos a estar encauzando y para marzo abril va a ser como la cosecha o sea va a estar el resultado de esto entonces si tú te tienes planes de hacer cambios en tu vida que se yo cambiarte de trabajo ahorita enero-febrero es el momento justo de hacer estos cambios si piensas cambiarte de ciudad o de residencia hazlo ¿no? el resultado está en marzo y abril pues ahorita es aterrizar las ideas ver la manera en cómo voy a ejecutarlas y de ahí en marzo y abril voy a cosechar pues lo que he plantado ahorita en enero y febrero ¿vale? bueno creo que queda bastante clara la explicación a cada uno y a cada una de ustedes les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren procuren ser amables procuren dar siempre su mejor versión agradezco a quienes comparten estos videos saben que los hago con mucho amor tratemos de difundir este amor de difundir esta paz esta luz hacia los demás de crear un mundo mejor para todos nosotros empezando por el nuestro y de ahí expandiendo esa energía hacia los demás hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté que se encuentren ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!